Perruno es una marca 100% yucateca de alimento para mascotas que está en búsqueda de la conexión más perruna para que dueño y perrito sean la nueva imagen de los productos para las categorías de adultos, razas pequeñas y cachorros por medio de un concurso que se lanzó en redes sociales. Si tu mascota es fotogénica, sociable, carismática y ama a las croquetas, este concurso es para ustedes. Para participar es necesario ingresar a las redes sociales de Perruno en donde podrán descargar las bases de esta convocatoria y ser la conexión más perruna de Mérida. Además de este increíble concurso, si también eres emprendedor local y cuentas con algún producto o servicio enfocado a los perrijos de casa, puedes solicitar información para ser uno de los expositores que tendrá espacio para promocionarse y darse a conocer el día de la premiación en una tarde de gala y alfombra roja. De igual forma, esta invitación se extenderá para todas las asociaciones civiles, grupos o instituciones que promuevan el cuidado de los animales, la adopción responsable y campañas de esterilización respectivamente. Noticias Teleplay Noticias Teleplay